Y hay impuestos en los que podemos estar de acuerdo e impuestos en los que no. Hay impuestos que yo voy a ver fundamentales que existan y ustedes otros que no y lo podremos debatir y ahí está la riqueza. Ahora, esta enmienda a la totalidad, como dice la señora González de Ganemos, a mí me parece que flaco favor, flaco favor le hace. Yo entiendo que es una moción de desgaste, sí, es totalmente una moción de desgaste. Oye, que es legítimo, que todos y todas la podemos utilizar, pero esto es una moción de desgaste. De desgaste total. Y después podemos tener muy buen discurso en la tribuna, pero después lo que consta en acta es una enmienda a la totalidad que sinceramente creo que dice muy poco del concepto de fiscalidad que puede defender el Partido Popular. Sinceramente, ¿usted defendería esta misma moción estando el Partido Popular en el Gobierno? Le digo ya que no, le digo ya que no, que no la trae. No digo que esté de acuerdo, no, la traería el Pleno de Jerez, seguro. Pues yo no la he visto en el tiempo que ha gobernado el Partido Popular tener esta moción aquí en el Ayuntamiento de Jerez, sinceramente. A lo mejor usted como ciudad individual, pues a lo mejor sí, ahora su grupo político, no. Esto es una moción de desgaste, que esto, lo siento, este papel mojado y esto no vamos a aceptarlo, porque esto no tiene sentido a ninguno, ninguno, desde mi punto de vista, claro. Señora Gallardo. Vale, muchas gracias. Pues para cerrar el PP. Gracias, señora presidenta. Fíjese, señor Cardiel, que yo tenía este tema que lo tenía claro, lo que usted me va a decir de que yo no lo defendería, que fíjese, le traigo lo que decía la organización Facua, que no es precisamente de derecha, ¿vale? Y que además hizo una declaración cuando Mariano Rajoy subió los impuestos, salió hace una declaración que había partidos de izquierda con ellos, haciendo esa declaración, que hay una rueda de prensa. Y fijaros lo que decía Facua, ¿vale? Con respecto a los impuestos que subía Mariano Rajoy, que insisto, que yo estaba en contra de esa subida, ¿vale? Decía, ¿por qué es negativa la subida de impuestos? Decía, porque la subida de precios supone una bajada del poder adquisitivo de los ciudadanos. Porque el efecto para los trabajadores sería el mismo que una bajada salarial. Porque a los pensionistas les supondría lo mismo que un recorte de sus pensiones. Porque a los parados les dolería tanto como un recorte en las prestaciones por desempleo. Porque hay injusta y solidaria, ya que al aumentar los impuestos daña más a los que menos tienen. Esto lo decía Facua, ¿eh? No lo decía el PP. Porque reduciría la compra de productos y la contratación de servicios. Porque la bajada de ventas destruiría empleo. Porque la disminución de ventas perjudicaría a los empresarios. Porque muchos turistas se verán disuadidos de elegir a España como destino, provocando un durísimo golpe a un elemento clave para la economía. Porque la bajada del consumo tendría un efecto negativo en las arcas del Estado. Que esto es otro efecto directo, que cuando tú se consume menos por la subida de impuestos, la gente gasta menos y, por tanto, se recauda menos que lo que yo comentaba antes. Porque el aumento del paro, consecuencia de la bajada de ventas, obligaría al Estado a asumir el pago de más prestaciones por desempleo. Porque fomentaría más la economía sumergida, no solo por el enorme peso del impuesto en el precio de productos y servicios, sino por la pérdida de conciencia social de empresarios, autónomos y consumidores, ante un Gobierno que tome una medida que les perjudica. Esto fue realmente lo que se planteó a Mariano Rajoy. Y yo digo, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo por eso digo que planteemos este tema realmente desde las consecuencias que produce esta subida de impuestos en este momento actual y a los ciudadanos a pie. ¿Y qué es esto que decía Facua? Lo mismo, es exactamente igual. Esto provoca una disminución del poder adquisitivo de las personas, de los empresarios. Fomenta, como digo, usted lo ha dicho antes, fomenta la evasión fiscal. Fomenta que realmente la gente quiera pagar menos impuestos, la economía sumergida. Fomenta que las grandes compañías, como estamos viendo, fíjense, ¿qué están haciendo los bancos, qué están haciendo las grandes plataformas comerciales, qué están haciendo las grandes financieras? Repercutir los costes sobre los ciudadanos, en comisiones, en subida de las primas, etcétera, etcétera. O sea, que al final repercute el ciudadano a pie, repercute esta subida de impuestos. De verdad, no tiene otra historia. Que en otro momento, en el que estemos mejor, en el que todo el mundo esté, gracias a Dios, cobrando su sueldo, en el que todo el mundo esté trabajando bien, pues no, a lo mejor se plantea y dice, oye, vamos a incrementar el bienestar social y vamos a intentar incrementar los impuestos y se plantea desde una situación mucho más holgada. Pero es que en la actual le da un tiro en el pie. Y eso es lo que yo les pido, más allá de que pensemos que podíamos debatar el sentido de los impuestos. Pero en este caso, de verdad, es contraproducente para la realidad social que estamos viviendo. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Vale, no bajar la mano, que no… Ahí sois tres, ¿no? Susana, ¿tú eres la primera? Vale. ¿En contra? ¿En contra? Sí, hay mayoría, hay mayoría. ¿Nueve? ¿Nueve en contra? Nueve en contra. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Nueve? Nueve. Nueve en contra. ¿Nueve a favor? ¿Nueve a favor? Eso. No, 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 pero… ¿Hay nueve? ¿A favor? ¿Has sido once? No, nueve. Nueve. Son nueve. Es que hay dos ahora mismo que no se encuentran de Ciudadanos. No, pero nueve. Siete, ocho, nueve. 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 Nueve, nueve a favor. Sí. Es que antes ha dicho once. Queda rechazada. Veinticuatro, proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la planta contra el desempleo, al plan, perdón, al plan contra el desempleo juvenil agravado por la crisis del COVID. Muchas gracias, presidenta. La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 está ocasionando un aumento considerable en la destrucción de empleo, que se hace cebado especialmente con las mujeres, como hemos expuesto en esta declaración institucional firmada por todos, sino también con los jóvenes. El 50% de la destrucción de empleo tras la erupción del COVID-19 ha afectado a los más jóvenes. La tendencia de destrucción de empleo, en lugar de revertirse, ha ido en aumento desde finales de 2020 y en las primeras semanas de 2021, llevando a nuestro país a ostentar el triste récord de ser el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil y a nuestra provincia a superar los 37.000 jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo y a nuestra ciudad a alcanzar cerca de los 7.000 jóvenes desempleados. La situación alarmante que están afrontando los jóvenes hace necesario que se ponga el foco especialmente en combatir el paro joven. Los jóvenes no pueden sentirse olvidados por ninguna de las Administraciones públicas, ya que no podemos obviar las consecuencias dramáticas que esta crisis va a tener para el futuro de este colectivo. No podemos obviar que las consecuencias negativas no solo tienen relación con el futuro laboral de los jóvenes, sino que también tienen repercusiones de toda índele, que la inestabilidad económica trae consigo, desde la imposibilidad de independizarse a adquirir una vivienda, a postergar e incluso desechar la idea de tener hijos, a la imposibilidad de ahorrar para el futuro o hacer frente a imprevistos. Un porcentaje de estos jóvenes parten además de una situación de vulnerabilidad doble, puesto que en apenas 12 años se han tenido que enfrentar a su segunda crisis mundial. Por ese motivo, todos debemos trabajar y actuar para tratar de revertir esta cifra y que la desazón no se instale entre los jóvenes, que desgraciadamente, y todos conocemos testimonios, ya está ocurriendo. De acuerdo con el informe de urgencia Juventud en Riego, análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España, publicado por el Consejo de la Juventud de España y relativo a la situación de la juventud en nuestro país en el segundo trimestre de 2020, se concluye que muchos de los jóvenes que no trabajan han abandonado la búsqueda activa de empleo. Este documento estaba apoyado en los datos proporcionados por el INE y también por la EPA. A fecha de julio de 2020, solo el 33,5% de las personas entre 16 y 29 años estaban ocupadas, es decir, alrededor de dos tercios de los jóvenes españoles no estaban trabajando. Los datos publicados por la EPA, además, son de moderadores. Más del 40% de los jóvenes menores de 25 años se encuentran en paro. Sin embargo, cabe mencionar que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, para que una persona desempleada sea considerada como parada, debe estar buscando empleo de manera activa. Por lo tanto, a las cifras de los jóvenes desempleados que he dicho anteriormente, se tendrían que sumar muchos más. El Consejo de la Juventud de España ya alertaba en su informe del mes de julio que muchas personas jóvenes estaban abandonando la búsqueda activa de empleo. Conforme al propio INE, las causas pueden pasar por las limitaciones de movilidad y por el cierre de muchas empresas ante la imposibilidad de encontrar un empleo en las circunstancias que, como estamos viviendo, estamos padeciendo. En consecuencia, y a pesar de que las cifras de desempleo juvenil son catastróficas, puede que incluso, como he dicho anteriormente, estén infravaloradas. Por todo ello, creemos que no se puede perder ni un minuto más y poner en marcha cuanto antes es un plan de choque contra el desempleo joven que esté adaptado a las nuevas y desgraciadas circunstancias que estamos viviendo, de tal manera que se permita paliar las consecuencias nefastas del coronavirus en el empleo de los jóvenes. Un plan de choque que, Jerez, al ser desgraciadamente una de las ciudades con mayor tasa de desempleo de toda España, se vería especialmente beneficiada y que, sin duda, ayudaría a revertir las cifras escalofriantes de desempleo que, desgraciadamente, sufrimos en nuestra tierra. Como habéis visto, desde nuestro partido, al hablar de empleo de los jóvenes con una cifra tan, tan catastrófica, no hemos mencionado ni partidos políticos, no hemos mencionado Administraciones públicas, pero tampoco hemos caído en el autobombo, porque yo creo que, viendo esta cifra, no hay autobombo que quepa para que todos juntos nos unamos para luchar contra el desempleo juvenil. Nosotros le pedimos al Gobierno de España que adapte el plan de choque que existe actualmente de 2019 a 2021 a la nueva realidad y también a la Junta de Andalucía que trabaje conjuntamente con el Gobierno de España para que ponga en marcha este plan en nuestra comunidad autónoma con las aportaciones necesarias. Se ha planteado una enmienda por parte de un grupo político que le pida a la Junta de Andalucía que también ponga un plan estratégico por el paro juvenil. Por supuesto, desde el Partido Popular la vamos a aceptar y la incluimos dentro de nuestra propuesta, porque, como he dicho anteriormente, se trata de plantear una situación que es escalofriante, pero también se trata de dar soluciones y yo creo que una solución que no puede esperar ni un minuto más es que el Gobierno de España ponga en marcha un plan de choque por el empleo joven y que también la Junta de Andalucía lo haga. Muchas gracias. Bien, señor Espinar, desde Ganemos Jerez queremos apoyar esta propuesta y lo que sí queríamos hacerle es una incidencia en el que, bueno, que ya hemos hecho en otras ocasiones y es que desde la reforma laboral de 2012 entendemos que no podemos solo hablar de tasa de desempleo como el dato a tener en cuenta y lo que marca la situación precaria de la juventud, sino que tenemos que tener en cuenta también precisamente la precariedad laboral que ha supuesto esta reforma laboral. La reforma laboral, a pesar de que en su exposición de motivo decía que uno de los objetivos era que descendiera la tasa de desempleo juvenil, realmente no lo consiguió, pero no solo eso, sino que a día de hoy podemos decir con claridad que una de las consecuencias ha sido el aumento de la temporalidad, de los contratos temporales, y otra consecuencia también ha sido el aumento de la parcialidad, de la jornada parcial. Las personas más afectadas por esta temporalidad y parcialidad son las mujeres y los jóvenes. Por tanto, entendemos que tenemos siempre que hablamos de desempleo añadir la precariedad laboral porque está empobreciendo a trabajadores y trabajadoras, lo que no está arreglando ninguna situación, por tanto. Muchas gracias. Bueno, nosotros también estamos a favor de la propuesta y la verdad es que debería alegrarme quizás más de lo que me alegro porque me es imposible no asociar el pensamiento del paro juvenil con la idea de la hipocresía del PP. Porque, me explico, vamos a ver, atacar a la escuela pública, a la sanidad pública, a los derechos laborales con contratos precarios, recortar en becas de estudio el maltrato a becarios que trabajan por nada, el fomento de la especulación inmobiliaria vendiendo pisos de propiedad municipal a fondos buitre, posicionándose contra la regulación de alquileres, considerando como delincuentes a quienes ocupan pisos vacíos de bancos a los que dieron sin nuestro permiso miles de millones y que siguen sin devolverse. Todo esto, todo esto trae paro juvenil, porque una familia que se encuentra en precario, sus hijos van a ser parados juveniles y eso es lo que ha traído cómo se quiso resolver la crisis anterior y que es la misma línea en la que se quiere resolver esta crisis. Que luego vengan a poner en papel que se preocupan por el desempleo juvenil cuando normalmente siguen poniéndose al lado de las grandes empresas que solo miran por tener beneficios desmesurados, a costa de qué, de contratos basura, de salarios precarios, de explotación laboral, de una especulación inmobiliaria con precios de alquiler que no están a la mano de la gente joven, pues así no se puede hacer nada. Entonces, ¿una persona joven qué es? Pues una persona es el resultado desde que nace de una evolución donde mucho es lo que se le permite llegar a ser. Entonces, si tenemos un problema de segregación por una, digamos, reducción de la escuela pública, cuando tenemos problemas de brecha digital, cuando tenemos, bueno, estados de precario y de vulnerabilidad enorme, de eso no podemos estar creando más que un futuro improbable. Y cuando estos jóvenes tienen que independizarse, pues no pueden. ¿Y qué es lo que le estamos robando? Le estamos robando el futuro. Y el futuro no se le roba ahora, se le viene robando desde hace décadas, porque hemos tenido recortes en empleo, en sanidad, en educación y en vivienda. Por lo tanto, yo pediría un poco de conciencia y no dudo en absoluto de las buenas intenciones de esta proposición. Pero ahora que gobiernan en la Junta de Andalucía, tienen la ocasión de demostrar que de verdad les importa la juventud. Y ojalá, de verdad, que consigamos y que vayamos en un camino diferente, ¿vale? Y gracias por aceptar las enmiendas, que lo único que pretenden es aunar esfuerzos a algo que realmente es muy grave. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Jerez, le convencimos que vamos a apoyar esta propuesta. Creemos que es indicativo de las intenciones, por lo menos, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que ha hecho depender las políticas de la juventud de esta consejería. Porque es verdad que el desempleo afecta, impacta sobremanera sobre nuestros jóvenes. Y no es una cuestión de colores, sino una cuestión de una realidad que, si no le ponemos remedio, intentamos poner soluciones ahora, tarde o temprano, pues tendremos los resultados en forma de desempleo y de que no se puedan realizar. Son importantísimas las políticas activas de empleo, los planes específicos para nuestros jóvenes y, sobre todo, una formación profesional que se adapte a la demanda empresarial. Entendemos igualmente que es necesario un plan de choque a todos los niveles y en el que todas las Administraciones estén implicadas. Muchas gracias. Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, anticipo ya el voto también favorable de mi grupo. Por supuesto, estamos de acuerdo con la proposición. Incluso le diría que también se agradece que, en este caso, en el punto tercero, se inste también al Gobierno de la Junta de Andalucía a que trabaje conjuntamente con el Gobierno de España, lo cual es de agradecer. Y en ese sentido, pues también nos parece oportuna la enmienda que plantea el grupo de adelante y quiero entender que, bueno, hay consenso para que creo que la acepte, con lo cual, bueno, pues pienso que va a salir con esta enmienda. Decirle que, bueno, el crecimiento sostenible e inclusivo, eso es algo que llevamos los socialistas en nuestro ADN en este sentido. Somos conscientes que, bueno, en su momento, cuando gobernamos la Junta, pues se dedicaba un esfuerzo considerable a una puesta en marcha de políticas activas de empleo para que lograsen esos objetivos propuestos de pleno empleo. Las políticas activas de empleo comprendían una patria importante, comprendían una patria importante de medidas y planes determinados, destinados, perdón, a mejorar la empleabilidad, así como impulsar el acceso a la ciudadanía, al empleo, además, de adoptar el fomento de este. Es un Gobierno que debe trabajar desde la perspectiva de una visión global, integradora, a la vez que de una mirada sensible, prestando especial atención a aquellos colectivos que siguen prestando más dificultades para su inserción laboral. Y en la línea, precisamente, de mis intervinientes anteriores, yo creo que este es el punto en el cual es criticable el Partido Popular por la reforma del mercado de trabajo que propició en el año 2012. En ese sentido, hay que decir que esa reforma hay que revertirla. Seguramente iremos, a lo mejor, a un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que creo que es conveniente para volver a equilibrar las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Porque donde nos ha conducido esa reforma es a trabajos precarios, a pérdidas generalizadas de derechos laborales, a empobrecimiento progresivo de la clase trabajadora, condena al desempleo de los parados de larga duración y, en definitiva, al incremento de la desigualdad. Actualmente, con los datos de la EPA y volviendo al desempleo juvenil, es verdad que la ocupación ha bajado entre los menores de entre 24 años, con 31.500 ocupados menos. Pero, sin embargo, hemos asistido en ese último trimestre del año a un aumento en 65.800 en los del tramo de 25-34. En todo caso, son cifras de desempleo general y, concretamente, de juvenil, los cuales este país, yo creo, Jerez, por ponernos ya a hablar de aquí, no podemos, evidentemente, aceptar de ninguna de las maneras. Muchas gracias, señor Cabello. Señor Espinar. Sí, gracias, señora presidenta. Yo hay una cosa que no entiendo, la verdad. Si el desempleo joven caía desde el año 2012 hasta el año 2018 y crece del año 2020 al año 2021 y que sea culpa de Rajoy, mire usted, o usted se cree que los jerezanos son tontos o no sé en qué país vive. Es decir, baja el desempleo entre los jóvenes desde el año 2017 y desde el año 2018. Y ahora que empieza a crecer el paro entre los jóvenes desde el año 2020 al año 2021, es culpa de Rajoy, pero usted se cree que los jerezanos son tontos. Porque es que en el año 2018, que es cuando el Partido Popular dejó el Gobierno de España, uno de cada dos empleos que se creaban en España eran de jóvenes. Y ahora el 40% del paro está entre los jóvenes. Es decir, el Partido Popular llevó al empleo joven a crecer por encima de la media española. Y ustedes, señora Monedero, porque la ministra de Empleo es de Podemos, como usted, es la que ha llevado a España a este ranking. A ser el país de Europa con más paro. Pero claro, es que la culpa es de Rajoy. ¿Ustedes a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar a ustedes? Ustedes han llevado a España a ostentar el récord de tener el 40,9% de paro entre los jóvenes. No busquen excusas, ni me venda el plan que usted acaba de explicar. Actualmente hay un plan de choque que ha acabado totalmente chocado. Chocado con la realidad. Porque es que el objetivo de ese plan que usted ha explicado, señor representante del Partido Socialista, decía que a día de hoy España tenía que tener un 23% de paro joven. Y tenemos un 40,9%. La verdad es que ustedes han sacado notas, ¿eh? Un 40,9% cuando el objetivo era un 23%. Por lo tanto, encima que yo vengo de buen rollo, no me tocan las narices. Porque es que la verdad es que... Yo digo, mira, no voy a hablar de partidos políticos, vamos a unirnos, pero ustedes me llaman a mí hipócrita. Cuando gobernaba el Partido Popular, creaba empleo joven. Y cuando gobierna Podemos y cuando gobierna el Partido Socialista, crece el desempleo entre los jóvenes. Mire usted, hasta ahí no voy a llegar. Y yo meto a todas las administraciones, desde la Junta de Andalucía hasta el Gobierno de España, y no meto al Ayuntamiento de Jerez porque me lo cambian a ruego, que si no, también lo metía. Porque creo que ante una situación tan catastrófica como la que estamos, no merece la pena ponernos a hablar del pasado. Desgraciadamente, estamos sufriendo una pandemia, que ustedes no la han mencionado. Estamos sufriendo una pandemia que ha disparado los datos de desempleo entre los jóvenes. Los ha disparado. Yo no culpo ni a Pedro Sánchez, ni culpo en exclusiva a la ministra de Podemos, ni en exclusiva a Pedro Sánchez. Porque la situación nos ha sobrepasado a todos. Pero lo que yo pido, por favor, es que no nos tomen por tonto. Porque es que esto, culpa de Rajoy, de verdad, no se lo traga nadie. Muchas gracias. Bueno, una sola puntualización. El dato récord lo tenemos en 2013 con el 55% de paro juvenil. Ese es el récord histórico de la tasa de desempleo juvenil. No obstante, bueno, no voy a polemizar con la propuesta, que estoy de acuerdo que hay que trabajarla y que desde luego la situación de la gente joven en este momento es muy grave en cuanto a las perspectivas de futuro. De hecho, estamos perdiendo un potencial para la generación de economía en nuestro país y la emigración de las personas jóvenes a otros países me parece que es algo grave en lo que habría que actuar cuanto antes. Gracias. 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 ¿Adelante? ¿No? ¿Grupos ciudadanos? ¿Nada? ¿Socialistas? Gracias, señora presidenta. Señor Espinar, la verdad es que se ha venido usted arriba, yo no lo esperaba, pero hemos empezado de buen rollo esta proposición, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ha salido usted como una pata de banco en ese sentido. Yo lo lamento, la verdad. Además, le he dicho que íbamos a apoyar desde un principio la proposición. Mire usted, no se trata de echar la culpa a nadie, se trata de decir, y es lo que he dicho, y lo vuelvo a repetir para que quede claro, el actuar marco laboral es el que produce precariedad laboral, porque están desequilibradas las relaciones de trabajo. Eso es así, lo mire usted como lo mire, pero eso es así. Y eso hay que superarlo, ¿le es lo que estoy diciendo? Hay que superarlo. Habrá que ir, cuando no reforma un nuevo Estatuto de los Trabajadores sería lo aconsejable, y superar esa reforma. Sí, eso es lo que hay que hacer, y devolver ese equilibrio al mercado de trabajo. Y bien, me dice usted, bueno, que el gobierno del señor Rajoy creó empleo y ahora es que se está destruyendo. Mire usted, es que estamos en medio de una pandemia, por Dios. Y a pesar de eso, y a pesar de eso, pues ahí están una serie de medidas, y lo vuelvo a decir, un escudo social que está poniendo en marcha este gobierno, a diferencia de otros que ha habido anteriormente. A diferencia de otros. Y ahí está. El plan de choque. Bien, el plan de choque juvenil, bueno, pues es cierto que no da su resultado, pero también es que se ha estrenado en medio de la pandemia el plan de choque juvenil, en ese sentido. En fin, se va a retomar de nuevo y se va a poner en marcha todas las medidas que vienen, como es el tema de la formación tan importante. El tema de la orientación profesional, con orientadores en el SEPE, las lanzadoras de empleo, que los ejemplos que estamos teniendo, las ediciones de lanzadoras de empleo, en Jerez está dando muy buen resultado. Y temas de revisar contratos de formación de aprendizaje, de retorno del talento, por favor, que hay que hacerlo. Empleo para emprendedores, que también hay que seguir apostando por el emprendimiento. Y, en fin, puesta en marcha, por ejemplo, de garantía juvenil o de digitalización. También este Gobierno tiene en cartera una nueva ley sobre formación profesional, que le va a dar impulso a esta enseñanza, porque es muy importante la formación de capital humano, es muy importante esa formación. Y, por tanto, va a ser también un punto para luchar contra el desempleo juvenil. De todas maneras, quiero decir, el desempleo juvenil, la juventud en general requiere de un plan integral, un plan integral que se aborde desde distintos puntos de vista. Estamos hablando de educación, estamos hablando también de vivienda, por supuesto, estamos hablando de mercado de trabajo. Y eso es algo que yo creo que alguna vez este país tendremos que tomarnos como una política de consenso, como llegar a acuerdos para que eso se pueda realizar y darle futuro a nuestra juventud. Yo espero que así sea. Y, de verdad, se lo digo, no se venga tan arriba, que yo creo que le vamos a votar, estamos de acuerdo. Pues, simplemente, en fin. Gracias. Para cerrar, el Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señor Álvarez. Yo agradezco enormemente el voto favorable de todos los partidos. Me parece muy bien todo lo que usted ha explicado. Es que no me sale ahora mismo el apellido. El señor representante del Partido Socialista. Pero, claro, es que usted dice que hay que cambiar el marco laboral. Háganlo. No están gobernando en España desde hace ya bastante tiempo. No vivan lamentándose todo el día y llorando todo el día que es que hay que ver que me han dejado la situación. Si tienen los votos suficientes, cámbienlo. Si tan mal es el marco laboral, tan malo es la reforma laboral que hizo el Partido Popular, cámbienla. Eso es lo que yo les digo. Porque, claro, mucho voy a hacer, mucho voy a hacer, mucho voy a hacer, pero cada día que pasa los datos de desempleo entre los jóvenes y en general son peores. Cada día que pasa, mientras no se pasa de la rueda de prensa de la señora ministra de Trabajo, diciendo, estamos muy preocupados por el desempleo joven. Vamos a hacer un plan. Usted, eso ya lo sabemos todos. No me hace falta que usted me diga que está muy preocupada. Haga algo. Porque es que hasta ahora lo único que ha hecho el Gobierno de España es asfixiar a todos los jóvenes que están con un empleo y a los que tienen que… en situación de desempleo. Porque, por ejemplo, subir la cuota de autónomo no creo yo que sea lo más indicado para aumentar en paro entre los jóvenes. Digo yo, que es lo que ha hecho el Partido Socialista, aumentar la cuota de autónomo entre otras cosas. Hay que apostar por incentivo a la contratación. Por el incentivo cuando se cambia en contrato temporal a contrato indefinido. Porque al final, y ahí comparto lo que ha dicho la señora González, hay que trabajar para acabar con la precariedad laboral. Porque si una persona tiene inestabilidad, es imposible que pueda hacer un proyecto de vida a futuro. Eso da igual. Eso no tiene ideología ni de izquierda ni de derecha. El día de mañana todo el mundo queremos tener un techo donde vivir, poder tener la libertad de construir una familia, porque al final el empleo lo que da es libertad a las personas, libertad a los jóvenes de poder desarrollarse. Por lo tanto, me quedo con el voto favorable de todo el mundo, con que el Gobierno de España no tarde ni un minuto más en poner un plan de choque de verdad ajustado a la realidad. Porque parece que solo hay crisis cuando gobierna el Partido Socialista, pero cuando gobiernan otro ahí está el martillo pilón, el martillo pilón. Había crisis en 2012, había crisis en 2013 y hay crisis ahora. Lo que no se puede hacer es estar de brazos cruzados, culpabilizar al que estaba antes y mucho menos decir que estamos preocupados para no hacer absolutamente nada. Así que creo que tenemos ahora la oportunidad clave para ello y yo desde el Ayuntamiento de Jerez pido que también el Ayuntamiento de Jerez sume todos los esfuerzos para poder paliar las tasas de desempleo que hay en nuestra ciudad, que hay más de 7.000 jóvenes desempleados en nuestra ciudad. Así que agradezco a todos los grupos y también, y no puedo hacerlo, no podía terminar sin hacerlo, también agradecer a nuestra organización juvenil del Partido Popular, a Nueva Generación del Partido Popular, que es la que ha trabajado esta propuesta y a todos mis compañeros, pues agradecerles el trabajo que están realizando. Muchas gracias. Pasamos, pues, a votación. Tenemos… Tenemos una enmienda de adición del Grupo Adelante-Jerez, que está aceptada. ¿Está aceptada? Vale, pues ya. ¿Estamos votando? Es el 24. ...avaboración, entonces, ¿no? Con los dos puntos de adelante. ¿Sí? Vale. Pues votó a favor. ¿Unanimidad? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos a la sesión de control, al punto de interpelaciones y empieza el Grupo Popular sobre problemas, convivencia, entorno… Muchas gracias, señora presidenta. En las últimas semanas han sido varios los vecinos del entorno de la Plaza Belén que se han dirigido al Grupo Municipal Popular para denunciar los cada vez más continuos problemas de convivencia y seguridad que algunas personas están provocando en la Plaza Belén y su entorno. Más allá de la incívica suciedad que estas personas provocan, se están dando casos de intentos de ocupación de inmuebles, trapicheos de drogas y sensación de inseguridad entre los vecinos y usuarios de esta plaza y del barrio de San Mateo, sin que hasta ahora nadie del ayuntamiento ni de la policía se haya preocupado por solucionar estos problemas. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente interpelación. ¿Cuáles son los motivos por los que el ayuntamiento no ha actuado aún para erradicar los problemas de convivencia e inseguridad que se están dando en la Plaza Belén y su entorno? Muchas gracias. 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 Ahora aquí va. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer al Grupo Popular que haya sabido ver la importancia del plan de empleo, votando la modificación presupuestaria a favor. Pero a la vez tengo que lamentar que haya visto de nula importancia temas como la desinfección de coches policiales o la nueva jefatura, ultimar la nueva jefatura. Con lo cual, no me queda más que lamentarlo. Y parafraseando a un miembro de su grupo que hace poco, aquí en esta misma sesión, ha dicho que quien vote en contra de la propuesta sobre la PAC está votando en contra del campo de Jerez y de los agricultores de Jerez. Pues háganselo mirar. Dicho eso, los problemas relativos a seguridad a mí me llegan por dos vías. Una es la mesa de seguridad en la que están Policía Local, Policía Nacional, Federaciones de Vecinos, Comerciantes, el Servicio de Distrito. Pues tuve una el pasado 19 y pregunté por esos problemas de inseguridad y de convivencia que había en la Plaza Belén y nadie supo que responderme. No les había llegado absolutamente nada. La otra vía es Policía Local. Así que pedí un informe y paso a leérselo. En los últimos seis meses no se han detectado incidencias reseñables que de forma concreta afecten a la Plaza Belén, más allá de algunas denuncias por incumplimiento de la normativa COVID. Lo que ocurre en todos Jerez, vamos. En el entorno inmediato de dicha plaza, el tipo de intervención que más destaca son las respetivas actuaciones policiales motivadas con inmuebles abandonados o en estados ruinosos en los que se introducen personas, ya sea buscando refugio temporal o para otras prácticas. Dichos inmuebles se ubican concretamente en calle Juana de Dios Lacoste, calle Carpintería Baja, calle Barranco y calle Curtidores. De todos ellos se ha cursado la puntual comunicación a urbanismo para que actúe en consecuencia y proceda al tabiado de los accesos o efectúe la intervención que considere más adecuada en la misma línea que se ha actuado con la distante vivienda. Más allá de esta casuística, con los inmuebles abandonados y en referencia a la zona concreta del entorno de Plaza Belén, no existen registros de incidencias verdaderamente llamativas en estos seis meses. Tan solo un par de discusiones de pareja, un contenedor quemado, una obra sin licencia y varias asistencias de personas que requieren traslado a un centro sanitario. En la reunión de la mesa técnica así se expuso. Por tanto, estos son los temas en los que el ayuntamiento trabaja y el ayuntamiento trabaja sin descanso. No en la zona de Plaza Belén, en todo Jerez. ¿Y cómo trabaja el ayuntamiento? A través de policía local. ¿Qué quieren decir? ¿Que la policía local no está haciendo su trabajo? ¿O la Policía Nacional está haciendo su trabajo? ¿En fin? ¿En fin? ¿En fin? Muchas gracias, señora presidenta. Yo no quiero decir que la policía, ni local ni nacional, no haga su trabajo. Pues claro que lo hace y bien que lo hacen. Pero si desde el Gobierno Socialista de Mamen Sánchez una vez más y por su delegado no hacen su trabajo y no le dicen a la policía que vayan porque estas fotos de los vecinos, las cuales si quieres te paso ahora, de cómo dejan que he ido yo esta semana a diario la Plaza Belén es vergonzoso. Entonces, desde el Partido Popular vemos como el actual Gobierno Socialista de Mamen Sánchez una vez más no pone de su parte ni hace su labor por la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Vemos como la inseguridad se hace presente una vez más en el entorno de esta bonita ciudad, la cual está dejada y abandonada por parte del Gobierno Socialista, como forma parte el terreno de la Plaza de Belén. A diario hay personas que se dedican a comer y dejar todos los restos de comida, papeles, plásticos, latas, botellas, por medio de la Plaza Belén y alrededor de los bancos. Que sí, que está en la educación de las personas, pero para eso está el Gobierno, para velar por la limpieza y seguridad de los ciudadanos. Y por otra parte, se vienen viendo desde hace tiempo ya problemas de convivencia, como usted bien ha dicho, intentos de ocupación de inmuebles, que no lo ha dicho, lo mismo con sus socios de Gobierno, no le interesan entrar en esos temas, trapicheos de drogas y sensación de inseguridad de los vecinos del barrio de San Mateo. Por ello pedimos, una vez más, que el Gobierno actúe y mande a las fuerzas de seguridad y actuar en el entorno de dicho barrio o plaza de Belén para velar por la seguridad de los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, gracias, presidenta. Señor Mateo, le tengo que decir que, bueno, me ha enseñado una foto donde se ven, bueno, unos papeles tirados en la calle. Eso es incívico, poco gratificante, pero no me diga usted que eso vamos a crear aquí una alarma de seguridad, de gran inseguridad, por unos papeles tirados. En fin, yo lo que veo, de verdad, visto las últimas cosas que traen ustedes a pleno sobre estos problemas de convivencia y de seguridad, pues se me ocurre que pueden ocurrir tres cosas, señor Mateo. Que ustedes estén haciendo un experimento sociológico y vayan paseando por Jerez, pues incitando la creatividad ciudadana para percibir problemas de seguridad. Como ese reportero que se metió en un barrio diciendo, señora, aquí vengo por la noticia. Y se le ocurrió una noticia. Puede ser que estén en ese experimento sociológico. También puede ser que su aporofobia les haga incapaces de soportar, pues, la presencia de personas que son víctimas de la pobreza, que acuden al colegio, allí a El Salvador, al comedor, en busca de alimentos, pues, para su familia. Y puede ser que ustedes lo perciban como una amenaza, como una amenaza a esa dramática situación de pobreza que viven. O también puede ser que, por alguna razón, que solo ustedes entienden, han decidido crear sensación de inseguridad, trabajando con algo tan intangible, tan insustancial, como son las percepciones y las sensaciones. En cualquiera de los tres supuestos, lo sepan o no lo sepan, sean conscientes o inconscientes, continúan ustedes denigrando la imagen de Jerez, sin que haya una justificación para ello, dicho de otra forma. Con problemas inventados, señor Mateo. Y la verdad es que esto aporta bien poco a la ciudad, que es para lo que estamos aquí. Muchas gracias. Siguiente. De Ciudadanos sobre Empresas. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Con esta interpelación quiero hacer una pequeña reflexión aquí en Jerez, a todos los partidos de los últimos 40 años de Jerez, en materia de industria. Prácticamente cada década cierra una fábrica en Jerez, además del tejido productivo que se pierde, que depende de estas empresas. Por ejemplo, en los años 80 cayeron las bodegas, en los 90 la fábrica de cartonajes, la primera década de 2000 la fábrica de botellas, ahora nos llega el problema del cierre de horno de Olcín. A esto hay que sumarle los proyectos fallidos o las inversiones que han pasado de largo. Entonces, la reflexión que nos tenemos que hacer todos de la ciudad, qué es lo que pasa en Jerez o qué es lo que ha pasado en Jerez. Desde Ciudadanos, desde luego, seguiremos haciendo propuestas al respecto, porque creo que hay que darle una vuelta de tuerca a la ciudad y, sobre todo, pensando en el 2030. ¿Cuál será la siguiente? ¿O qué vamos a hacer para el 2030? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Ha hecho una reflexión que podemos compartir, pero tampoco ha planteado ninguna solución. Yo entiendo que vuestra labor puede ser la de culpabilizar a los anteriores gobiernos y, evidentemente, también a este. Pero usted bien sabe, al igual que yo, que estamos trabajando conjuntamente en distintas actuaciones de mis delegaciones para poder atraer inversiones, para poner facilidades. De hecho, aquí hemos traído distintas modificaciones del PEGOU, recientemente una muy importante que era la bodega William. También traímos la de Luchopi, en el que hubo también, si les recuerdo, un partido político temerario que votó en contra, como fue el Partido Popular, contra Luchopi. Y, por tanto, cientos de empresas se veían en riesgo ante la demolición inminente, ante una sentencia judicial. Pero también hemos traído actuaciones importantes, también proyectos de actuación en distintas viñas. Recientemente, actuaciones también urbanísticas, como en Montalegre Alto, en el que también se puso en riesgo, por parte de algunos partidos, la modificación o la bodega La Riva. Todo por el hecho de mendigar una foto. Una foto, si te sacas una foto conmigo, pues te apruebo y apoyo esta modificación del plan general. Y esa es la política que tenemos, una política mediocre, que ha habido políticos aquí presentes también, mediocres, que no apoyan las cosas positivas para la ciudad de Jerez. Y eso es lo que tenemos, uno de los problemas que ha tenido esta ciudad. O lo hemos visto hoy, hoy lo hemos visto. Y usted ha sido también el autor intelectual, con inversiones importantes para esta ciudad, tres millones de euros que generaban actividad económica, generaban empleo, y que usted ha votado también contra, justamente con los anticapitalistas, con la izquierda, con la extrema izquierda, como usted dice, con los coreanos, pero también con la derecha del Partido Popular. Entonces se ve unidos, ambos extremos, para desbancar esta posibilidad de creación de empleo y de actividad económica en esta ciudad, inversiones para la ciudad. Y por tanto, yo comparto su opinión y yo espero, y le tiendo la mano, a poder llegar a puntos de encuentro por el bien de la ciudad y poder sacar adelante proyectos importantes para la ciudad que van a venir próximamente. Les quiero recordar que está en desarrollo el polígono Guadalquivir, está prácticamente recesionado el polígono Norieta y dentro de muy poco también la zona de cooperativas en la que se van a implantar distintas empresas que están viniendo a esta ciudad y que ya se anunciará próximamente y que va a generar actividad económica. Y evidentemente, pues hay que marcar una ruta de trabajo de partidos serios, que yo le tiendo la mano, puesto que en este pleno, ustedes, concretamente, en muchos asuntos de gobierno que hemos traído, habéis apoyado desde ese respeto y esa responsabilidad que tenéis, no desde aquellos mercenarios que mendigan una foto para aprobar una modificación del plan general, esa es la política mediocre que tenemos, o algunos partidos que chantajean al gobierno con una serie de cuestiones que nada tiene que ver con la política, sino los intereses partidistas o intereses personales. Por tanto, yo le emplazo a usted a poder seguir trabajando como veníamos trabajando últimamente. Muchas gracias. Señor García. Nosotros recogemos el guante, nosotros siempre estamos aportando propuestas para esta ciudad y evidentemente, después del análisis de estos 40 años, sí nos preocupa que hay que hacer, hay que trazar unas nuevas líneas y darle un golpe de timón, porque es que llegamos a 2030 y no podemos llegar con empresas de menos. Entonces, tiene que haber una revolución en esta ciudad y la reflexión de esta interpelación es que hay que despertar y aquí hay que dar un golpe de timón. Con las propuestas que se hagan en esta ciudad, propuestas realistas, no propuestas que se vendan y después la gente se queda tirada. Así que a nosotros nos tendrá siempre con propuestas que desarrollen la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Señor Díaz. Gracias, presidenta. En esa línea siempre va a encontrar a este gobierno, siempre hemos tenido una buena relación y hemos buscado el entendimiento y hemos dado toda la información para llegar a punto de encuentro. Usted sabe muy bien, al igual que yo, que hemos tenido distintas reuniones para abordar la implantación de algunas empresas y sobre todo también la ampliación de empresas existentes que tienen un gran potencial exportador actualmente en nuestra ciudad y que son grandes desconocidas. En este sentido, yo también, a ver si también se levanta usted de la cama o que no le hagan la cama el resto de partidos para que vuestros principios, vuestros principios que siempre veis mantenidos hasta el día de hoy, pues no queden fragmentados por los intereses partidistas de algunos que no quieren que la ciudad tenga inversiones para mejorar los barrios como las torres o también el proyecto de la granja o la jefatura de policía, esa jefatura que dejó empantanado el anterior gobierno del Partido Popular con la empresa Tarje, que era del marido de Ana Rosa Quintana, que por cierto estaba imputado en tema de corrupción con el Partido Popular. Por tanto, evidentemente estamos desbloqueando asuntos importantes para la ciudad que también generan actividad económica, que generan empleo, que también damos una oportunidad a las empresas jerezanas y hoy la oposición de Jerez ha fallado a la ciudad de Jerez, ha fallado a los jerezanos y a las jerezanas. A mí se me caería la vergüenza, se me caería la cara de vergüenza y a un barrio a decir que vamos a tratar de solucionar un problema de acerado, un problema a la policía de la jefatura de policía o de las ayudas sociales a muchos ciudadanos de Jerez. Porque hoy se ha votado en contra, en contra de los jerezanos, no en contra del gobierno, en contra de los jerezanos. Son propuestas de los jerezanos, propuestas que son demandadas desde hace también 40 años. Señor Díaz, muchas gracias. Interpelación de adelante, Jerez. ¿En qué punto estamos? En la 3. Ah, no, vale, vale. El reglamento orgánico municipal especifica en el artículo 92 que en los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos políticos en la formulación de interpelaciones, ruegos y preguntas. En el artículo 95 relativo a las preguntas de la sesión de control también especifica que el destinatario de la pregunta podrá contestarla oralmente en la misma sesión de pleno, en la siguiente o por escrito en el plazo de un mes. En este último caso habrá de motivarse la elección de dicho sistema. Sin embargo, en los últimos plenos municipales la sesión de control ha sido interrumpida o, por ejemplo, en la última ni siquiera fue iniciada sin que el Gobierno haya puesto sobre la mesa ninguna forma de solucionarlo ni tampoco haya atendido por escrito las preguntas formuladas introducidas en registro municipal en tiempo y forma por los grupos políticos. Por todo ello hacemos la siguiente interpelación de cuáles son los motivos por lo que habiéndose repetido el problema en más de una ocasión de los plenos municipales no se ha planteado desde el Gobierno que es quien tiene el deber de garantizar este derecho ninguna alternativa que solucione la cadencia democrática que supone la eliminación en la práctica de parte de las sesiones de control o las sesiones de control al completo y cuáles son los motivos porque las preguntas escritas no han sido respondidas de tal forma. Gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, ya en el anterior pleno el secretario advirtió de que se rige el principio de unidad de acto en el pleno municipal no solamente aquí en todos los plenos de toda España. Por tanto, es ilegal suspender la sesión y trasladarlo al día siguiente por lo que le he dicho por el principio de unidad de acto que por tanto no da lugar como así manifestó el secretario del pleno. Por tanto, hoy no se ha dilatado la sesión de esta mañana con respecto a todas las proposiciones y hoy estamos celebrando la sesión de control. Por tanto, no dio lugar el mes pasado por esta razón. Estamos en plena pandemia a las nueve había que cortar y por tanto se traslada a la siguiente sesión que en este caso en el mes de febrero. señor Díaz, muchas gracias por la respuesta. Sin embargo, no respondo a lo que le pregunto. ¿Por qué no se responden por escrito en el plazo de un mes como indica el reglamento orgánico municipal, el de Jerez, no el de otros municipios, el nuestro? Tienen un plazo máximo de un mes para responder por escrito en las preguntas no respondidas. No estoy hablando solamente de la sesión de control del pleno pasado que ni siquiera se inició, que fue como especialmente significativo porque no se inició. Hemos visto en varias ocasiones durante este mandato hemos visto varios plenos en los que no se ha terminado el orden del día y automáticamente decae todo. Sin embargo, el reglamento orgánico dice que el gobierno tiene que velar por garantizar el cumplimiento de la sesión de control y lo cierto es que ni responde por escrito a las preguntas ni se propone soluciones al hecho de que hay cuestiones con parecencias que han quedado pendientes ruegos y preguntas que no se han podido formular o que se han presentado por escrito. No sé, creo que a nadie se nos escapa. Eso ha ocurrido en varias ocasiones en este pleno. Pero es que el reglamento orgánico municipal dice claramente qué hay que hacer y mi pregunta es por qué no se buscan soluciones. Esa es mi interpelación. Bueno, señor Cardiel vuelvo a insistirle principio de unidad de acto el pleno se tiene que celebrar durante el día y no puede trasladarse al siguiente día y por tanto no es una cuestión imputable al gobierno municipal sino es la ley yo sé que usted a lo mejor no está conforme con la ley pero que es la que forma parte de las reglas democráticas yo sé que últimamente esto tiene un asunto de gran importancia para usted pero yo le vuelvo a insistir después de varias ocasiones que usted ha hecho mención a esto que no vaya a contramano no vaya dando usted bandazos como el señor Sardaña sigue usted el camino correcto y es que el principio de unidad de acto el principio de unidad de acto establece que se tiene que celebrar la sesión de control y la sesión y la sesión de plenaria durante el día nada más nada más que no pero que no que no es obligatorio responder por escrito que a ver cómo se entera usted que no es obligatorio si no se ha celebrado la sesión de control que por tanto cuando se celebra la sesión de control y el delegado correspondiente o el consejero correspondiente diga que le respondo por escrito le respondo por escrito pero si no se ha celebrado la sesión de control no da lugar y aquí está el señor secretario que lo puede confirmar pero que nosotros no tenemos ningún temor a la sesión de control todo lo contrario que nosotros queremos responder porque queremos dar explicaciones queremos dar explicaciones es una gran oportunidad de decir y explicar a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo en esta ciudad y desmontar las mentiras de la oposición una oposición negativa para esta ciudad poco constructiva que usted creo que hay miles de preguntas importantes para la ciudadanía para esta sesión de control que usted hoy omite cuando estamos hablando de que la ley no permite trasladar la sesión de control o el plenario a otro día no se puede suspender y lo vuelvo a decir yo lo lamento pero es que me gustaría buscarle una solución pero que no es muchas gracias señor Díaz de todas formas señor Cardiel lo de las preguntas escritas la contestación por escrito viene dada por las preguntas que se formulan un día antes imagínese que usted me hace una pregunta y a mí no me ha dado tiempo ni a buscar la información pues entonces usted hace la pregunta en el pleno y como yo no he podido obtener la información puedo optar a contestarle o a decirle se la voy a contestar por escrito pero esa pregunta usted la hace en el pleno porque el pleno no está entonces es muy diferente a cuando el pleno se termina y decae todos los asuntos del pleno que no se ha visto pero usted nosotros no tenemos culpa que en estos momentos haya un estado de alarma a las 10 de la noche porque si no terminaríamos a las 12 de la noche y a lo mejor el pleno se podría ver ese y de claro también es verdad que no sé qué pasa en estas circunstancias que si miráis pleno de atrás pues hombre a las 2 de la tarde normalmente estamos empezando la sesión de control o a las 3 ahora no empezamos antes de las 7 de la tarde es decir que no echemos la culpa a nadie de las circunstancias así de claro entonces pero que no es así como usted dice las preguntas escritas es cuando la formula en el pleno y como lo ha presentado con poco tiempo pues podemos optar a decir que le pasaremos la fórmula por escrito siguiente interpelación del grupo mixto relativa al ministerio de defensa desde el grupo municipal de ganemos jerez hemos planteado en diversas ocasiones que se exigiera al ministerio de defensa la reversión gratuita e inmediata de las instalaciones militares del depósito de sementales y del rancho de la bola al ayuntamiento de jerez de la frontera la reversión de estas instalaciones es una reclamación recurrente en esta ciudad y por ende ha sido solicitada en numerosas ocasiones por distintas organizaciones sociales políticas y sindicales en pleno de septiembre de 2017 se logró el consenso de todos los grupos políticos para solicitar esa devolución gratuita en septiembre de 2019 el gobierno municipal hace público que ya tiene que ya cuenta con un informe jurídico que avala la devolución gratuita de sementales también se comunica que ha solicitado uno más para recurrir en base a ambos a la vía judicial con el objetivo de recuperar ese patrimonio en relación con el rancho de la bola también trascendió en agosto de 2019 la negativa del gobierno municipal a litigar por los mismos motivados en el precio que pide el ministerio